¿Qué pasa con la construcción de la construcción? Y estamos por empezar la segunda losa del emprendimiento solar de Villa Belgrano en la calle Pascal, que es un emprendimiento en zona norte que estamos haciendo. Y aparte hemos largado con dos obras en sociedad con otras empresas. Hemos largado un loteo en Cinsacate de 150 lotes para la primera etapa. Y también estamos largando, o hemos largado en realidad la semana pasada, con la segunda torre de Miralejos Office, que es un edificio de oficina de 5.000 metros, en el parque empresarial de aeropuerto, al lado del edificio donde tenemos actualmente nuestras oficinas. La pandemia hizo que de alguna forma la gente se volcara a todo lo opuesto, a buscar casas en lugares no céntricos, en las afueras y demás. Y después, de alguna manera, cuando se acabó todo esto, la gente volvió a trabajar y demás, empezó a irse hacia un mix. Nosotros hemos elegido Villa Belgrano dentro de la zona norte, porque consideramos que es el barrio más lindo de la zona norte de Córdoba. El público nuestro es un público OS1, el barrio es ese público, y el acceso que está teniendo Villa Belgrano hoy en día es único, aparte de tener servicios de salud, gastronomía, la verdad que creemos que es una zona con muchísima potencia. ¡Gracias!